Estimados alumnos, estudiantes de medicina, les habla el doctor Luis Yushimito y les doy la más cordial bienvenida a esta presentación del curso de física. Voy a tener el honor de presentarles esta aventura académica que vamos a compartir durante este semestre. Así que nuevamente a todos ustedes y con gran entusiasmo, bienvenidos al curso de física. ¿Qué es lo que pretendemos? Que ya traen y que van a aprender en el curso, utilizando el método de la deducción, el método del análisis, los métodos científicos pertinentes para que además puedan hacer investigaciones respecto a los fenómenos físicos ya aplicados al campo de la medicina. Así cuando hablemos del calor, inmediatamente hablaremos de la fiebre, por ejemplo, o de cómo se produce el calor en el cuerpo humano. Esto va a ser una parte muy importante en su formación como médicos. Así que por favor, presten atención a lo que vamos a realizar en este semestre. Bien, ahora permítame presentarles los temas que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra asignatura. Nuestro curso está dividido en cuatro unidades. En la primera unidad veremos los biomecanismos y fluidos, tipos de movimiento, leyes de Newton que se asocian a los biomecanismos, la hidrostática y la hidrodinámica. En hidrostática veremos presión arterial y en hidrodinámica el ciclo cardíaco como referentes médicos de lo que yo tengo que aprender en física. Haremos también un espacio para poder estudiar los gases, las leyes de los gases, debido a que como ahora vemos que esta pandemia nos trae como referencia una enfermedad del aparato respiratorio, entonces es pertinente hacer esta extensión. Permítame ustedes hacer esta extensión. En la segunda unidad vamos a ver termodinámica, calor, equilibrio térmico, transporte, difusión, temperatura, termorregulación, todo orientado a cómo el cuerpo maneja la temperatura y también hablaremos un poco de fiebre. Después veremos el sonido, analizaremos si es que todos los sonidos pueden ser escuchados por el oído o no. Ya ustedes saben que hay sonidos que se escuchan y otros que no, los audibles y los no audibles. Los audibles generan una percepción que se debe medir con una determinada intensidad, o sea, hay intensidades que pueden hacer daño al oído. Pasaremos a la tercera unidad donde ya veremos los fenómenos eléctricos, los procesos bioeléctricos tan importantes, sobre todo en la membrana, que generan pues los transportes de iones. También veremos un poco sobre el campo magnético y la formación de las ondas electromagnéticas, fundamentalmente para los equipos de análisis que el hombre ha desarrollado. Entonces veremos todos estos temas en lo que hemos denominado bioelectricidad. Además, completaremos esta tercera unidad con la física de la luz y la física de la visión como corresponde. En la cuarta unidad nos centraremos en todo lo que son fenómenos nucleares, la radioactividad, la fisión nuclear y la fusión nuclear, teniendo pues la expectativa de que el mundo va a cambiar intensamente a partir de los fenómenos nucleares que se están desarrollando en la actualidad. Sin embargo, ya tenemos grandes avances como la radiología, la ecografía, la gamografía, la tomografía y la resonancia magnética que son tan útiles en nuestro tiempo. Así que bienvenidos a todos estos temas y préstenle mucho cariño. El sistema de evaluación, ya ustedes han llevado otros cursos, así que esto es muy semejante. Tal vez lo que debo recalcar son los siguientes. Primero tenemos una evaluación de entrada, es un prerequisito. Recuerden ustedes que no tiene impacto sobre el peso total de la nota, pero es importante para darnos cuenta en qué nivel viene. Así que esta prueba es individual y de desarrollo teórico. Luego, en cada segmento, las dos partes, las dos mitades del curso, en cada segmento prioritario del curso, tendremos una nota que sale del consolidado de actividades. Así que desde la semana 1 hasta la semana 7 van a tener una serie de actividades. Sobre todo en física, tomamos exámenes semanales, individuales, también hacemos exposiciones en grupo y pedimos colaboraciones que pueden ser individuales en grupo para que hagan sus tareas. Les hemos dejado dos tareas en cada una de las mitades del curso y también haya actividades de trabajo autónomo para que cuando ustedes están en su casa tengan ahí un derrotero de aprendizaje y de repaso en este curso. El peso parcial de todo, de toda esta serie de actividades está dado por un 20% en el peso total, el 70% de los trabajos en grupo y un 30% las actividades de trabajo autónomo en línea, que son muy importantes que las hagan. Ese 20% se complementa con la evaluación parcial que vale 25%, o sea, en la primera mitad del curso ustedes van a obtener un 45% de su nota final. Quiere decir que la segunda mitad vale un poco más. En la segunda mitad tendremos también actividades para generar un consolidado, pruebas de desarrollo semanales, ejercicios grupales, trabajos de grupo, contribuciones, su tarea y las actividades de trabajo autónomo en línea también. Todo eso representa otro 20% dividido en 70 y 30 según el peso y luego habrá una evaluación final que vale 35%. ¿Y por qué vale 35%? Porque por favor, léanlo bien, esto ocurre en la semana 16. Eso implica que se van a tomar todas las unidades, o sea, desde la primera, segunda, tercera y cuarta unidad, todas las unidades entran en la evaluación final. Esa es una gran diferencia tal vez con otros cursos que han llevado, así que ténganlo muy en cuenta. La evaluación final vale 35%. Si ustedes van sumando, entonces van a tener ahí su 100%, 45% más 55%, ahí tienen el 100% de su nota con la que van a, obviamente, a pasar brillantemente este curso de física. Ah, me olvidaba decirles, y es importante también que lo sepan, este curso sí tiene evaluación sustitutoria. Hay cursos que por su naturaleza y su importancia en la medicina no tienen evaluación sustitutoria. Este curso es importante para la medicina, pero tiene, gracias a Dios, evaluación sustitutoria, pero no se me relajen, porque las notas de sustitución, pues, saben ustedes que muchas veces no son tan altas como las notas que uno obtiene durante el ciclo. O sea, estudien fuerte desde un inicio, ¿no? La evaluación sustitutoria siempre se pone muy, muy complicada, muy difíciles, porque, obviamente, una persona que se ha esforzado durante todo el semestre, pues, tiene que tener un poco más de nota que aquel, pues, que va por un sustitutorio, ¿no? Pues, esa es más o menos la idea de la filosofía. Por eso los sustitutores siempre son bien difíciles. Así que, no apliquen sustitutorio, vayan y comiencen a estudiar desde un inicio. Perfecto. Así que, al final, ahí está la fórmula para obtener el promedio. Como se dan cuenta, el consolidado 1 más el examen parcial me da 45% de la nota, y el consolidado de actividades número 2, más el examen final me da 55% de la nota, más de la mitad. No se vayan a olvidar. Bueno, y para finalizar esta presentación de nuestro curso o asignatura, una cuestión de orden académico. En ocasiones me preguntan, pero yo no voy a ser ingeniero, ¿por qué tengo que estudiar física? ¿Por qué necesito yo esta ciencia básica? Que sé que es pertinente para otros tipos de carrera. Bueno, les informo que el estudio de la física y la aplicación de la física en la medicina ha generado hasta especialidades médicas muy importantes, como es el caso de la radiología o la radioterapia, o subespecialidades, como por ejemplo la cardiología intervencionista, ¿no? Y son aspectos de la física aplicados a la medicina. Por eso, el corte y la naturaleza que se le da del curso es que ustedes aprendan muy bien los principios, los fenómenos físicos, y sepan relacionarlos con los fenómenos fisiológicos para saber cómo impacta en el bienestar de una persona, en la manutención de la salud de una persona. Y eso los va a hacer derivar posteriormente, cuando sigan sus estudios de medicina ya en clínicas, pues hacer relaciones prácticas muy intensas y que les va a dar mucho beneficio. Fíjense que la gran diferencia entre un buen médico y un médico que no es tan bueno es justamente su solidez en las ciencias básicas. Y no hay ciencia básica más importante, pues que la física. Está con la química, está con la bioquímica, y fundamentalmente con la fisiología, como las ciencias básicas que forman el perfil más poderoso de un buen médico. Así que, bienvenidos a nuestra asignatura. Y no les deseo suerte, porque ya ustedes saben que en el mundo académico no hay suerte. Les deseo mucha energía y mucho entusiasmo para continuar esta maravillosa aventura académica de aprender física para convertirnos en unos grandes médicos. Un abrazo y los espero en la primera clase.